Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Cerrol en este martes 17 de septiembre, una jornada en la que se ha aprobado la oferta pública de empleo en el Ayuntamiento de Cerrol para este 2024. La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, señala que se trata de la oferta más ambiciosa de los últimos años y ha contado con los apoyos de los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, mientras que CIGA y CESIF han votado en contra. Además, en la jornada de hoy, el parador de turismo ha acogido la jornada del futuro y el presente de la eólica marina, donde muchos de los ponentes han coincidido en señalar que estos proyectos suponen una gran oportunidad internacional. Y además ya conocemos la programación para este último cuatrimestre del año en cuanto a la cultura y se la vamos a contar. Todo ello en titulares. Comenzamos. La Mesa General de Negociación aprueba la oferta pública de empleo del 2024 con 43 nuevas plazas, 19 de turno libre y 24 de promoción interna. El Gobierno habla de la más ambiciosa OPE en los últimos años. El documento ha contado con los votos favorables de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, mientras que la CIGA y CESIF han votado en contra. Las oportunidades de la eólica marina debate en unas jornadas en Ferrol organizadas por COFER. Buena parte de los ponentes reunidos en el parador de turismo aseguraron que estos proyectos son una gran oportunidad en el ámbito internacional. La Gala Internacional de Magia, el Lago de los Cisnes, el Brujo o Héctor Alterio, en la programación cultural de Ferrol, el Ayuntamiento propone más de 50 citas culturales para el último cuatrimestre del año en las que la magia, la música, la danza y el humor serán los protagonistas. El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado la oferta pública de empleo para este 2024. Contará con 43 nuevas plazas donde la concejala Sosana Sanjurjo señalaba que se hace especialmente hincapié en los puestos de policía local y también de bomberos. Además, la concejala describía que se trata la oferta más ambiciosa de los últimos años en la ciudad. Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria de la Mesa General de Negociación en la que se ha aprobado la oferta pública de empleo del 2024 con 43 nuevas plazas, 19 de turno libre y 24 de promoción interna. El documento ha contado con los votos favorables de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, mientras que la CIGA y CESIF han votado en contra. Tras negociar en la mesa, la OPE, incorporando propuestas de los sindicatos, hoy se ha dado un paso más con la aprobación definitiva del documento. La más ambiciosa oferta pública de empleo de los últimos años destacaba la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo. El cuadro con la propuesta de oferta de plazas a incluir en la OPE de 2024 diferencia entre turno libre y turno de promoción interna. Como criterio general, se tuvo en cuenta dotar de todos los medios posibles a policía y bomberos con cinco plazas cada uno de estos cuerpos de seguridad. Así, más de la mitad del turno libre va para policía y bomberos para reforzar la seguridad de la ciudadanía. El turno libre oferta cinco plazas de policía local, otras cinco de bombero conductor, cuatro de oficial administrativo, una de técnico o técnica de recursos humanos, otra de patrimonio, otro técnico o técnica de servicio, un trabajador o trabajadora social y un ayudante de archivo y biblioteca. En lo tocante al turno de promoción interna, esta recoge una plaza de inspector principal de la policía local, dos plazas de oficial de la policía local, otra de ayudante de archivo, tres plazas de oficial administrativo, otras doce de administrativo C2, a C1, una plaza de técnico medio de administración general y otras dos de técnico de administración general. Además, el gobierno local incluye a personas con discapacidad intelectual en esta convocatoria de oferta pública de empleo, algo que no se contemplaba desde hacía años. Cambiamos de asuntos. Se destinará más de 600.000 euros para llevar a cabo mejoras en el Parque de Personajes Populares que se encuentra en el barrio de Caranza. Las obras se prevén que comiencen en el mes de octubre y noviembre. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha informado de la aprobación de la adjudicación del proyecto básico y de ejecución de remodelación del Parque Municipal de los Personajes Populares de Caranza por un importe de 606.903 euros. Esta actuación contará con un plazo de garantía de seis años, lo que supone un aumento del plazo de garantía de cinco años respecto a lo contemplado en los pliegos. En este caso, a empresa Omnius Proyectos, no importe de 606.903 euros. Un proyecto muy importante para o barrio de Caranza, que ven también o proyecto do mandato pasado. Plazo de garantía de seis anos, unha superficie en la que imos actuar de 10.769 metros cuadrados. Mellorarase o chan para evitar o deslizamento que se produce especialmente en mollado, pero también en seco. En la actualidad, en la actualidad, fixarase pavimento blando nas novas zonas de xogo e aparatos de ejercicio e, además de manter as árbores de gran deporte, como facemos sempre, tenemos novas especies arbóreas con calibres de certo tamaño que dean forma ao parque, que se eixan de especie caduca para aportar colorido no cambio de estación. Se contempla homogenizar el mobiliario urbano cumpliendo la normativa de accesibilidad y se prevé un diseño del Parque de Juegos Infantiles que irá dotado de elementos de juego para diferentes edades. Además, está previsto que estas actuaciones de mejora puedan comenzar entre octubre y noviembre. En otro orden de asuntos, dos coches de la policía local y un camión de bomberos se han desplazado esta tarde hasta la calle de la Iglesia, a la altura de la Plaza de Galicia, para quitar una oralita del edificio que, peligrada que se pudiera caer, se trata exactamente del inmueble que se encuentra rehabilitando la empresa ProSema. Vamos con más asuntos. Esta mañana el Parador de Turismo ha acogido una jornada en la que se ha debatido el presente y el futuro de la eólica marina. Muchos de los ponentes han coincidido en destacar el gran potencial que tienen estos proyectos y que suponen una gran oportunidad internacional. Esta mañana el Parador de Turismo ha acogido una jornada que ha contado con una amplia representación de un sector en constante crecimiento en la zona. La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en colaboración con IGAPE y el Ayuntamiento de Ferrol, han celebrado el foro La Energía Eólica Marina en Ferrolterra, en el que se ha analizado el presente y el futuro de este sector en constante crecimiento en la zona. Una jornada que ha contado con una amplia representación de este vector de desarrollo económico. La directora de la Oficina Económica de Galicia y GAPE, Natalia Barros, ha sido la encargada de abrir el foro quien ha puesto en valor la capacidad del tejido empresarial de la zona para asumir el desafío que ha supuesto la eólica marina en Ferrolterra. Asimismo, ha abierto las puertas de la Oficina Económica de Galicia para apoyar en todo lo que necesiten a las empresas de la comarca en este tipo de proyectos, especialmente para agilizar la tramitación administrativa. Poco después, se ha pasado a una mesa redonda bajo el título La eólica y el sector metal, la formación del presente y del futuro, donde el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, y el director del CIF Ferrolterra, Enrique Pazo, han explicado la situación de pleno empleo que viven las titulaciones vinculadas a la eólica marina. Posteriormente, se ha celebrado una segunda mesa redonda, La eólica marina, una apuesta segura, donde se ha detallado todas las oportunidades de crecimiento económico y sostenibilidad vinculados a esta nueva forma de producción de energía. Finalmente, el presidente de COFERC, Cristóbal Dobarro, ha sido el encargado de clausurar el foro, que también ha contado con un café networking. Y mientras, docentes internacionales abordarán la situación del acoso escolar en Ferrol. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dio la bienvenida a un grupo de 18 profesores que han llegado a la ciudad en el marco del proyecto europeo Erasmus+, Bullying, A Matter of Self-Steam, liderado en el campus de Ferrol por la profesora María Jesús Movilla. Los docentes procedentes de Grecia, Italia, Serbia, Países Bajos, Turquía y Alemania contribuirán a concienciar a los estudiantes de primaria y secundaria ante las situaciones de acoso escolar. En el desarrollo del programa se fomentarán pautas de comportamientos positivas a partir de la construcción de estrategias de inteligencia emocional y herramientas didácticas. Asimismo, la estadía de estos docentes permitirá al profesorado ampliar las competencias en el ámbito de la prevención e identificación del acoso escolar. Por su parte, el regidor agradeció la participación de estos profesionales en un proyecto que redundará en la seguridad y en el bienestar del alumnado. A temática do traballo que van a abordar nos próximos días é extraordinaria dentro do punto de vista da importancia da mesma, abordando unha problemática que moitas veces na sociedade non está suficientemente descoberta como é o bullying. Na cidade estamos moi satisfeitos de que esta problemática de que esta problemática poida ser abordada establecer pautas de comportamento positivas estrategias de inteligencia emocional e ferramentas didácticas. afectan os casos de bullying é moi importante pero dar un paso máis tendo en contos números que estamos vivindo e traballar tamén na prevención. E já se conoce a programación cultural para este último cuatrimestre do ano onde a magia a música a danza ou o humor se convierten en os protagonistas. O Ayuntamiento de Ferrolda conocer a programación cultural prevista para o último cuatrimestre do ano con eventos e propostas variadas con as que se busca llegar a todos os públicos incluído o infantil. En o ámbito musical entre outros actuará en Ferrol el José 9 de noviembre en el Jofre Mocedade será el 30 de noviembre en esta ocasión en el Auditorio mientras que Coque Maya estará el 7 de diciembre en el Auditorio Acanta Lang el 14 de diciembre en el Jofre y Carlos Núñez el 20 de diciembre en el Jofre. En lo tocante al teatro y al humor el Brujo llegará a Ferrol con su monólogo Iconos o la exploración del destino el 27 de octubre en el Teatro Jofre mientras que David Amor y Josito Porto representarán Go Home el 1 de noviembre en el Jofre. Héctor Alterio recitará poemas en una pequeña historia el 16 de noviembre y Moncho Borrajo se despide de los escenarios con Se Acabó el 23 de noviembre. El público familiar e infantil podrá disfrutar de diversas propuestas como la Gran Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona el 13 de octubre el espectáculo de cantajuegos Burbujas o el Galicia Magic Fest Asimismo vuelven los Petits Duples y se desarrollará FESTEA El Lago de los Cisnes actuaciones de música clásica o los Jueves de Acapella completan la programación del trimestre que se puede consultar con detalle en la página web. El próximo 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y por ello AFAL organiza numerosas iniciativas para conmemorar esta efeméride. El próximo 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y para conmemorar esta fecha la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ferrol AFAL organiza una serie de actividades con el objetivo de dar un paso más en su labor de sensibilización y compromiso ciudadano. Por ello el próximo 21 de septiembre entre las 11 y media y las 2 y media tendrá lugar la exposición fotográfica itinerante Tecendo Rede Tecendo Recordos promovida desde la Federación de Alzheimer de Galicia que pretende poner en valor la labor que desempeñan las asociaciones en toda Galicia. La jornada comenzará con un circuito para los más pequeños titulado Ponte en a su apel con pruebas y juegos donde se podrá comprobar las dificultades a las que se enfrentan los enfermos. Los asistentes de menor edad recibirán un regalo muy especial y continuarán con la lectura de un manifiesto y una suelta de globos en conmemoración a los pacientes de Alzheimer. Se han organizado dos sorteos cuatro entradas para asistir a un partido del Club Universitario de Ferrol y dos entradas para un partido del Racing también. La jornada además incluirá una andaina un circuito circular de cinco kilómetros en el que todos podrán participar y apoyar la causa. El punto de encuentro será el centro de la Casa del Mar. Este evento busca sensibilizar a la población sobre la realidad de quienes padecen Alzheimer y sus familias promoviendo la solidaridad y el apoyo comunitario. Y mientras Correos en Ferrol entrega bolsas a los peregrinos para mantener limpio el camino inglés. Correos anima en Ferrol a los peregrinos que recorran el camino inglés a participar de la conservación medioambiental de la ruta Xacobea. La oficina principal de Correos de Ferrol entregará a lo largo de esta semana bolsas de plástico recicladas para que los peregrinos puedan recoger los residuos que encuentren y generen a su paso en las diferentes etapas del camino de Santiago. Correos se une así a la celebración el próximo 20 de septiembre del Día Mundial de la Limpieza un movimiento cívico global que impulsa eventos orientados a la limpieza y conservación del medio. Y en clave autonómica el presidente de la Junta Alfonso Rueda ha informado que siguiendo con el objetivo que se ha marcado han destinado otros 8 millones de euros en esta ocasión para adquirir 143 viviendas para promoción pública. Ose acordamos destinar 8 millones de euros para adquirir 143 viviendas de promoción pública que estaban a venda e a intención de adquirirlas para ponirlas en alugueiro en alugueiro social e por lo tanto facilitar un acceso rápido das persoas que necesitan estas viviendas. Son inmóbles como decía de promoción pública por lo tanto no seudía adjudicarnos en resimen de compra-venda a estes precios tasados por ser viviendas de promoción pública. Pasados unos anos os propietarios si desexan poden vendelos pero a Administración tenga o dereito de poder adquirirlos a unes precios tasados. Por lo tanto o que imos facer e inmediatamente ponelos a disposición das persoas que necesiten como decía en alugueiro. Estamos falando casi todas además están en Consellos Pequenos 103 na Provincia de Lugo 21 na Durense 13 en Pontevedra e 6 na Provincia da Coruña. Por lo tanto esta adquisición de 143 viviendas engádese a todos eses procedimentos dos que imos dando conta en cada Consello e que permiten ir ampliando o parque de viviendas de promoción pública para ponelo a disposición xa digo ou en venta ou en alquiler e chegar ese objetivo de duplicar o seu número cando remate a legislatura. Se nos centramos en los municipios de la comarca en la Diputación de A Coruña destinará un inversión de más de 750.000 euros para mejorar las carreteras de Baldoviño Toques y Sobrado. El Pleno de la Diputación aprueba inversiones por más de 750.000 euros en carreteras de Baldoviño Toques y Sobrado Este mes de septiembre se celebraba el Pleno de la Diputación de A Coruña en el que se aprobaban inversiones por importe de más de 758.000 euros en carreteras provinciales de los municipios de Baldoviño Toques y Sobrado En el caso en el caso de Baldoviño se ha aprobado el proyecto técnico de ampliación y mejora de la seguridad de la carretera DP-2502 en Vilaboa lo que va a suponer una inversión de 420.879 euros de los que algo más de 36.000 se destinarán a las expropiaciones de los terrenos necesarios para llevar a cabo esa ampliación de la plataforma de la calzada La plataforma de la carretera se ampliará para conseguir un ancho total de 8,25 metros con dos carriles de 3 metros de ancho en cada sentido de circulación un pequeño arcén exterior izquierdo de 25 centímetros de ancho y un arcén exterior derecho de 2 metros de ancho que permitirá así el tránsito seguro de los peatones Mientras que en el arcén transitable se prevé además ejecutar una capa de rodaje con hormigón hidráulico colorado para distinguirlo del resto de la plataforma priorizando así el uso de colores que se integren con el medio en el que se implantará la obra Cambiamos de municipio Narón licita por 2,7 millones de euros la gestión de las tres escuelas infantiles municipales por un periodo de dos años El Ayuntamiento de Narón reserva una partida de 2,778,000 euros para proceder a licitar la gestión de las escuelas infantiles municipales de la Solaina La Gándara y Piñeiros por un periodo de dos años El pliego del contrato establece que a través del mismo se licita la gestión integral de los tres centros incluyendo el servicio educativo principal la acogida la permanencia los servicios de comedor y limpieza y las actividades complementarias cada una de las escuelas cuenta con 6 unidades con un total de 82 plazas de atención simultánea En cuanto al horario los centros abrirán sus puertas de lunes a viernes durante todo el año contemplándose la opción de una organización especial en los meses de julio y agosto en función de la demanda abrirán sus puertas desde las 7 y media hasta las 8 de la tarde de manera ininterrumpida pudiendo ser modificado por el Ayuntamiento en función de las necesidades del servicio Narón tiene que afrontar un importante desembolso para poner a disposición de las familias de la ciudad un servicio que la Junta asome en otras ciudades al completo así lo recalcaba la alcaldesa de la ciudad Marían Ferreiro lamentando la situación de desventaja en la que se encuentra el municipio ya que hace que las familias de Narón sean ellas las que paguen con sus impuestos los gastos de estas escuelas infantiles cuyas obras ya asumió en su época el propio Ayuntamiento por el mismo motivo Comienza el curso escolar y por ello el Ayuntamiento de Neda informa que desde esta semana de nuevo la biblioteca volverá a abrir mañanas y tardes Con el otoño a punto de comenzar y el curso escolar ya en marcha la biblioteca de Neda deja atrás su horario de verano por lo que ya se encuentran las instalaciones culturales operativas durante más horas y recuperan la jornada de mañana y de tarde la equipación central de la Casa de la Cultura abrirá de lunes a jueves de 9 a 1 y por las tardes de 4 a 8 los viernes funcionará solo de mañanas entre las 9 y la 1 en este tiempo estarán disponibles para la lectura y estudio tanto la sección infantil como la de adultos y estarán operativos los préstamos en sala y a domicilio la biblioteca de Neda afronta una temporada especial pues el Ayuntamiento ha previsto renovar antes de que finalice el año buena parte de su mobiliario una actuación con el apoyo de la Consellería de Cultura que supondrá el relevo de buena parte de las librerías con el fin de garantizar la idónea conservación de los fondos existentes dotando de equipos informáticos a la sala y actualizando su imagen y además hoy se ha presentado el sexto Festival Internacional de Entes Animados que programa una veintena de representaciones en ocho ayuntamientos de la comarca comenzarán el 20 de septiembre y se llevarán a lo largo de lo que queda de mes es decir hasta el próximo 29 de septiembre centralizándose en las zonas rurales La sexta edición del Festival Internacional de Entes Animados llega de nuevo a los ayuntamientos de la comarca este mes de septiembre La alcaldesa de Narón y presidenta del Patronato de la Cultura Mariam Ferreiro ha presentado la programación en el pazo acompañada de Plamen Dipchikov director del festival y los ediles de Cultura de Ferrol Arán López del Defene Justo Ardá Valdoviño Benito Veiga Neda Mariam Bellón Cabanas Vanessa Fontán Miño Catalina Morado y del presidente de la Asociación Vecinal de Canido Roberto Taboada El evento en el que también participa el Concello de Ares forma parte de la red de festivales internacionales de teatro de títeres y objetos de otoño Las representaciones se desarrollarán en los centros cívicos sociales de la zona rural y colegios entre este viernes día 20 y el próximo 29 de septiembre Se trata de obras de pequeño y mediano formato a cargo de compañías tanto nacionales como internacionales premiadas por especialistas y reconocidas por el público La ciudad departamental acogerá un total de tres espectáculos infantiles al amparo de esta iniciativa El primero de ellos tendrá lugar el sábado 21 a las 5 en el local social de Santa Comba de Cobas con la representación de la obra Lupus Augusto El viernes 27 a las 5 y media en Acabana se llevará a cabo el espectáculo Sin pies ni cabeza y el local social de la Asociación de Vecinos de Pazos acogerá la otra actuación el sábado 28 El director del festival ha indicado que se trata de una propuesta con el único fin de descentralizar los eventos culturales y de llevar una programación de calidad a los sitios más alejados del centro urbano de cada ayuntamiento Y mientras Cedeira promueve para el mes de octubre el primer festival de artes escénicas Cedeira promueve del 18 al 27 de octubre el festival internacional de Endianada un programa que va a constar de espectáculos talleres y encuentros alrededor de las artes escénicas y su proceso creativo el auditorio y la sala áncora así como algún espacio exterior de Cedeira serán los escenarios de las diferentes actividades en las que las personas interesadas van a poder aprender y participar de una manera activa no sólo a través de la observación desde la butaca El festival va a otorgar gran protagonismo a los talleres serán impartidos por maestros en diferentes disciplinas relacionadas con el entrenamiento artístico con calidad contrastada internacionalmente Su presencia en el municipio más allá de los contenidos de los talleres va a permitir crear lazos con diferentes enfoques de las artes escénicas habrá cinco talleres sobre diferentes cuestiones relacionadas con la construcción de un espectáculo las herramientas narrativas teatrales de expresión corporal entre otras el festival de andeanada propone también cinco encuentros con profesionales del sector para abordar temas como la creación y producción de un espectáculo o las posibilidades de transformación social a través de las artes escénicas tres espectáculos complementarán el programa de esta primera edición del festival todos muy relacionados con el movimiento en esta primera edición el festival aborda las artes escénicas en general sin embargo para las próximas ediciones la dirección de andeanada tiene intención de acercar otras disciplinas al escenario si hablamos de las previsiones meteorológicas continúa el buen tiempo mañana de nuevo destacarán los cielos soleados con la presencia de alguna nube alta nubes que estarán más presentes en la jornada del jueves aunque será el día más caluroso de toda la semana y a partir del viernes empezarán a llegar las precipitaciones que tendrán una leve probabilidad pero a medida que vaya llegando el fin de semana estas serán más fuertes especialmente con la llegada del domingo y ya de cara al próximo periodo los chubascos estarán presentes a lo largo de toda la semana pero si nos quedamos en los próximos días mañana los termómetros suben pero prepárense porque el jueves llegaremos hasta los 28 esta semana estará marcada por el buen tiempo pero con la llegada del fin de semana empeora la situación en los próximos días tendremos cielos poco achubascados o despejados al comienzo y hacia mitad del periodo aunque al final del mismo predominarán las nubes y claros e incluso los chubascos por lo que seguiremos con el dominio anticiclónico hasta el fin de semana hasta ese momento destacará un tiempo seco aumentando la probabilidad de lluvia al final mañana miércoles predominarán los cielos soleados aunque tendrán que convivir con la presencia de alguna nube alta el jueves será el día más caluroso de la semana aunque la presencia de las nubes será más constante que en la jornada anterior aunque seguirán predominando los cielos soleados y a partir del viernes comenzará a estar presente la probabilidad de chubascos aunque en esta jornada tan solo tendrá una probabilidad de un 15% no será hasta el fin de semana cuando la probabilidad ascienda especialmente el domingo precipitaciones elevadas que continuarán también a comienzos del próximo periodo en cuanto a las temperaturas serán normales con mínimas que se mantienen sin cambios aunque oscilarán y máximas que ascienden suavemente mañana las mínimas estarán en los 16 grados mientras que las máximas ascenderán a los 24 el jueves los termómetros llegarán a los 28 grados pero a partir de nuevo del viernes los termómetros comenzarán a ir descendiendo progresivamente antes de finalizar este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube o también a través de la radio metro FM en la 90.6 nosotros nos despedimos ya por hoy pero ya saben mañana miércoles volvemos con toda la información de Ferrol y Comarca ahora a continuación les dejamos con el programa espacio abierto y posteriormente estará la salud en tus manos que pasen una feliz noche les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol de Televisión Ferrol